Nos obsequie con una canción, ella es Yolandita Monge Ese público es todo tuyo Yolanda Que lindo, pareces una muñequita, como estas? Ay bien, contenta de estar aquí nuevamente, de estar aquí en el programa contigo nuevamente Y de poder saludar a toda esta gente maravillosa Yolanda, vienes con muchas cosas como siempre Siempre nos traes tanta alegría cada vez que te presentas Tantas cosas hermosas, en esta ocasión una nueva producción, una nueva imagen, una nueva energía Cuéntanos, háblanos de esto Pues mira, este, vengo ahora con un proyecto debajo del brazo, maravilloso Con diez canciones increíbles Un proyecto que hemos trabajado con tanto amor Un proyecto, vamos a decir, en familia Este, donde pues se estuvo gestando más o menos como un año y medio Y aquí está este sexto sentido que tantas alegrías me ha traído Yo sé que me va a traer muchas más porque La gente le ha gustado mucho el disco Y eso me pone bien feliz La canción que escuchamos, te vine a buscar La autoría de tu hija Noelia Alexis y Noelia han escrito esta canción para mí Y otras canciones que están también incluidas en el disco La producción de Quique Santander La producción de Quique Santander Y algunas canciones también que produjo Alex Promociones, me imagino que vas a tener muchísima gira con esta nueva producción Pues mira, estamos ahora comenzando la gira de promoción con este disco Después de Puerto Rico, pues ya nos iremos a hacer todos Estados Unidos, Centro y Sudamérica Y entonces estoy empezando a gestar lo que va a ser el show Que no sé si lo haremos para mediados de año o para fines de año Aquí en Puerto Rico Aquí en Puerto Rico, donde yo siempre empiezo Yolanda, siempre te renuevas Siempre buscas presentarle al público una imagen nueva ¿Crees tú que esto va a la par con la producción que estás presentando? ¿Cuál es la razón de hacer este cambio? Tú sabes que vivimos en un cambio constante Cambia la música, cambian los días El del día cambia la noche La música, la evolución de la música Y por supuesto, pues uno también se va renovando Tú sabes cómo somos las mujeres que nos cortamos el pelo Nos oscurecemos, nos ponemos más claro Nos hacemos highlights Pero eso es parte de la coquetería de la mujer Y por supuesto, pues eso acompaña el trabajo que uno hace Siempre para ustedes Porque es para ustedes que lo hacemos Esperando pues que les guste Yolanda, antes de despedirte de la entrevista Porque sé que más adelante Vas a estar interpretando un tema para nosotros Me gustaría que le enviaras un saludo bien cariñoso A ese público que te está escuchando A través de la televisión y a través de este programa Por supuesto que sí, aprovechar la oportunidad para darle las gracias Por todo ese cariño incondicional Que siempre me han dado por el apoyo Y sobre todo por el amor tan grande Que la única manera que yo tengo de devolvérselo Es entregándole este puñado de canciones que está en este disco Y nosotros te entregamos esta artesanía El número uno de Puerto Rico Aquí está en nuestro noveno aniversario Yolandita Monge A que tu corazón yo me rendí Con tus ojos y tu alma yo me rendí Te entregué mi luz Vivía para ti Y por más que no quise te fuiste y perdí Te vine a buscar Para ver si estás mal O si me estás igual Y quizás Y quizás Tuve que le iré Tal vez Te quise ser más Jamás Logré desprenderme Si quieres volver Aquí estaré Aquí estaré Amándote Amándote No te puedo olvidar 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 Si no me salvas ya Será mi fin Quiero llorar Cuando no te puedo olvidar Cuando no estás aquí Y sin más tú te alejas Más quiero decir Te vine a buscar Para ver si estás mal O si me estás igual Quizás supe quererte Tal vez quise ser más Jamás logré desprenderme Si quieres volver Así estaré amándome Fue de tanto amor Y me vi sufriendo por ti Ni de lágrimas nunca entendí Quizás supe quererte Tal vez quise ser más Jamás logré desprenderme Si quieres volver A quién veré Amándome Quizás supe quererte Tal vez quise ser más Ahora logra desprenderme Si quieres volver A quién estaré Si quieres volver A quién estaré Amándome No te puedo olvidar No te puedo olvidar Te quiero olvidar No te quiero olvidar No te puedo olvidar No te puedo olvidar No te puedo olvidar De estar aquí con nosotros En este noveno aniversario Gracias por darme La oportunidad De ustedes De estar aquí Y gracias Porque sea este programa Donde se estrena Esta canción Ahí está Y tu canto Mejor que nunca Gracias Por eso es que vamos A pedirle otra canción A nuestra invitada ¡Gracias por ver el video! 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 Es mi cuerpo, lo llenas de bien A la luna, a la luna, ríjense con ganas de gritar A la luna, a la luna, a la luna, la escurra un sol en mi piel otra vez A la luna, a la luna, a la luna, la selva sin amor